Música Importantes avances se han logrado en desarrollo del proyecto Nexcoa que lidera la Universidad Industrial de Santander gracias al trabajo articulado con el SENA y que han permitido obtener nuevos productos y agregar valor a los derivados del cacao. Dentro de esas iniciativas está por ejemplo la producción de celulosa micro o biocelulosa, también tenemos jarabes para reutilizar en formulaciones de alimentos, también tenemos unos nuevos productos o unos nuevos materiales que hemos desarrollado a partir de biocelulosa y manteca de cacao y también tenemos unas estrategias para utilización de la cáscara, para la producción de jarabes fermentables. Música Como parte de los procesos de valorización se han creado en el Parque Tecnológico de Guatiguara centros de acopio, llamados biorefinerías, que permiten el aprovechamiento del grano, del musílago y la cáscara para obtener productos innovadores y ahora también se trabajará con el apoyo del SENA en la producción de chocolaterías finas. Nosotros tenemos la Escuela Latinoamericana de Chocolatería, además muy cerca de ustedes, a pocos 300 metros, que va a permitir que ahí se desarrollen y además se aproveche toda la mano de obra, todo el personal calificado que tenemos en desarrollos de chocolaterías finas. Desarrollar productos altamente avanzados e incorporar todos los desarrollos científicos y tecnológicos que tenemos aquí en la Universidad Industrial de Santander en nuevos materiales que podamos involucrar dentro de esos alimentos funcionales que se consolidan en unas chocolatinas nuevas que estamos tratando de sacar al mercado desde aquí, desde la Universidad Industrial de Santander, por supuesto con el apoyo del SENA. La participación del SENA con su infraestructura y conocimiento contribuye al logro de los objetivos propuestos por la UIS de fortalecer la agroindustria del cacao en Santander y el país.